El canal San Carlos provee de agua para riego a toda la parte sur de Colonia Carolla. Fue fundado en 1935 y construido a pico y pala por los primeros colonos italianos que no tenían como regar sus cultivos. Está ubicado sobre lo que hoy se conoce como Camino a los Molles, 3.600 metros al oeste de Ruta Nacional Nº 9. Durante muchos años a esta obra, que para la época fue megalítica, no se le realizó el mantenimiento necesario. Testigo de esta situación es Rafael de la Costa, inspector de canales de Colonia Carolla, que conoce al canal San Carlos desde que era un niño. Del canal lo que te puedo decir es que no ha sido cuidado como tenía que hacer. Muchas veces, o por una cosa o por otra, se arreglaba prácticamente como podía las gestiones que estaban. Yo veía todo, pero siempre le insistí a todos los que han pasado que hay que hacer una galería nueva porque donde estaba no había agua. Pero lo peor ocurrió luego de las crecidas históricas del río Carnero en el año 2015, que provocaron derrumbes que impedían el funcionamiento del canal. Estaba todo tapado, completamente tapado. Hemos venido, hemos hecho un estudio con Darío y después hemos empezado a hacer los trabajos para descubrir qué es lo que había abajo. ¿Y qué es lo que había abajo? Todo tapado. Hemos tenido que hacer casi todo nuevo y destapar algunas partes. Mucho esfuerzo, ¿no? Esfuerzo y peligro de vida. A nueve metros de profundidad, con agua amontonada y todo, no es fácil hacer estas obras. Desde entonces, Rafael encabeza una serie de trabajos que son necesarios para recuperar totalmente el canal San Carlos. El canal ahora tenemos que, todavía le hemos dado una pasada, tenemos que pasarlo. No está bien el canal. De la salida de donde viviste acá, ustedes que vieron, hay dos derrumbes bastante grandes más allá que no deja pasar el agua. El agua la tenemos acá ahora, pero ahora tenemos que, hay que limpiar más adelante para que el agua salga toda como tiene que salir, ¿va? Completa. Rafael recuerda con honda emoción el trabajo realizado por los colonos que, impulsados por la ausencia de agua, salieron a buscarla, la encontraron abajo de la tierra y decidieron transportarla con tenacidad y perseverancia. El trabajo que han hecho aquí los fundeadores nos enseñaron cómo se trabajaba a la profundidad de ocho o nueve metros con quince personas veinte. En parte se trabajaba con las mulas, con los bulos, se sacaba un poco. Y después se sacaba en escalera, uno con la pala, tiraba un metro uno, un metro el otro y hasta que salía afuera. Ese es el trabajo que se hizo porque yo lo hice de diez, doce años cuando estaba haciendo acá junto con el final Roberto Gribor. Y bueno, empezar a ver cómo lo hicieron ellos y bueno, fue un desafío porque, como le explicó Rafael hace un rato, algunas cosas sacamos de los pioneros, por ejemplo el hacer pilote y luego otras cosas son de la tecnología moderna, ¿no es cierto? Las viguetas, el usar cemento, hormigón, en esa época mucho era cal, pero es algo apasionante, es algo que uno a veces si no está no lo entienden porque dicen estos locos, pero verdaderamente es como, es un desafío. A pesar del trabajo realizado, todavía resta la última parte, la más complicada, pero nada, que estos hombres con el espíritu de aquellos tiempos no se sientan capaces de realizar. Parte de la galería filtrante, que nos va a costar mucho trabajo porque cada siete, ocho metros o menos, hay un travesaño donde han firmado ustedes que se ha cerrado, entonces para que no se cierre de ahí le pusieron un travesaño para que la bóveda no se cierre. Y tenemos que pasar por abajo de esos palos para sacar y son 60 metros cada bujía, bujía, no es fácil, pero tampoco no es imposible, por lo menos para nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!